Nos acompaña el consejero de Sanidad, dado que uno de los temas más importantes precisamente son dos acuerdos que trae el consejero que ha presentado en el Consejo de Gobierno y que expondrá él mismo mostrando el objetivo claro que tiene la Junta de Castilla y León, que es agilizar y modernizar todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario público de Castilla y León. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días. Y efectivamente hoy se han aprobado algunas iniciativas de las propuestas por la Consejería de Sanidad en el Consejo de Gobierno. Dos de ellas tienen que ver con adquisiciones de distintos productos o ministros. Concretamente hemos aprobado la compra de medicamentos para pacientes hemofílicos con destino al Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid por importe de 1,3 millones de euros, fundamentalmente para enfermedades que tienen que ver con la hemofilia y con algunas otras hemopatías, especialmente el factor 8 de coagulación recombinante, es la denominación técnica, es un contrato de suministros que se realiza a través de los acuerdos que tenemos establecidos con el Ministerio de Sanidad y con otras comunidades autónomas de compra centralizada y que nos va a permitir seguir atendiendo a un importante colectivo de pacientes con necesidades permanentes de medicación y de atención. Y, en segundo lugar, también la Junta ha aprobado destinar un millón de euros para medicamentos antirretrovirales para el Hospital del Bierzo, por un importe, como digo, de un millón de euros, un poquito más, y fundamentalmente para distintos principios activos que dan tratamiento a pacientes afectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. También una tramitación que realizamos mediante acuerdos con el Ministerio y con otras trece comunidades autónomas para mejorar la gestión y reducir el coste de este tipo de tratamientos, manteniendo la cantidad y la calidad de los medicamentos que precisamos. Y, además, el Consejo ha aprobado dos decretos a propuesta de la Consejería de Sanidad, son de la misma naturaleza y con la misma finalidad. El primero de ellos modifica la estructura de la propia Consejería de Sanidad y el segundo modifica la estructura de la Gerencia Regional de Salud, tanto en sus servicios centrales como en sus servicios territoriales, aquellos que son nuestra la cara de la sanidad pública y que afectan, por lo tanto, a los centros de salud y a nuestros hospitales. Con ello, como decía la consejera portavoz, pretendemos dar un paso en la mejora de la organización y en la modernización de las estructuras de la sanidad pública en Castilla y León. En lo fundamental, lo que hacemos, veníamos trabajando ya en esa dirección. Por una parte, en el ámbito de los servicios centrales, la Secretaría General de la Consejería de Sanidad asume, de una manera ya formal y estructurada, el apoyo administrativo en la gestión presupuestaria y, en general, el apoyo administrativo tanto a la propia Consejería de Sanidad como a la Gerencia Regional de Salud. Algunos de ustedes recordarán que el secretario general de Sanidad, además, tenía acumulado el cargo de director general de gestión económica de SACIL. Pues bien, ahora deja de tenerlo acumulado y lo ejerce directamente como secretario general de la Consejería de Sanidad. Por su parte, la Gerencia Regional de Salud, en sus servicios centrales, mantiene sus cuatro direcciones generales, pero incorporamos algunos cambios en las funciones y en las competencias de cada una de estas direcciones generales. Se mantiene con pequeños cambios la Dirección General de Asistencia Sanitaria, se mantiene también prácticamente sin cambios la Dirección General de Profesionales y los cambios afectan fundamentalmente a la nueva Dirección General de Innovación y Resultados en Salud que tiene atribuidas competencias y funciones en materia de investigación, de innovación, de planificación, de calidad, de relaciones con los usuarios del sistema público y de una nueva área en la que estamos trabajando, que es la de resultados en salud. Queremos ir avanzando hacia una valoración y una evaluación vinculada no solo a la actividad que hacen los centros, sino a los resultados en salud que conseguimos. Esta Dirección General es ocupada por Rafael Sánchez Herrero, que ya era Director General en SACIL y formalmente cesa en su anterior cargo de Director General de Infraestructuras y ocupa en su formulación, que les he señalado, esta nueva Dirección General de Innovación y Resultados en Salud. Y, en segundo lugar, la cuarta Dirección General de SACIL es la de Infraestructuras y Sistemas de Información. Tiene como responsabilidades la dirección y supervisión de todos los aspectos que tienen que ver con las obras, infraestructuras, equipamiento y también con los sistemas de información de la Gerencia Regional de Salud. Ha sido hoy designada como Directora General doña Susana García Dacal. Susana García Dacal es ingeniera de telecomunicaciones, ha hecho sus estudios en la Universidad de Valladolid, es funcionaria del Cuerpo de Ingenieros Superiores de Telecomunicación de la Comunidad de Castilla y León, ha tenido distintas responsabilidades, entre otras ha sido Directora General de Telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León entre 2011 y 2015. Ha formado parte de distintos proyectos europeos, impulsando también trabajo en distintas sociedades científicas, de ingenieros de telecomunicaciones, de usuarios de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y desde hoy asume este cargo del que tomará posesión mañana como Directora General de Infraestructuras y Sistemas de Información de la Gerencia Regional de Salud. Y en segundo lugar, no menos importante, yo diría que bastante más importante, es que modificamos también la estructura territorial de la Gerencia Regional de Salud. Ese es el auténtico corazón de la asistencia sanitaria, porque en definitiva afecta a la organización de los centros de salud y de nuestros hospitales, que es desde luego donde hacemos lo más importante, que es atender a los pacientes que lo necesitan. En esa estructura territorial damos un paso importante para la integración entre la atención primaria y la atención hospitalaria. Una línea estratégica, de la que venimos hablando desde hace tiempo, en la que estamos promoviendo que fundamentalmente la atención a los pacientes por parte de los clínicos confluyan de una manera organizada el esfuerzo de los profesionales de atención primaria y de los profesionales de los hospitales, en términos de continuidad asistenciales, y que ahora damos un paso importante para acompañarle desde las estructuras de gestión de la atención primaria y de la atención hospitalaria. En términos prácticos, esto lo que supone es que hasta ahora contábamos en el ámbito territorial con una Gerencia de Salud de Área, una Gerencia de Atención Primaria y una Gerencia de Atención Especializada. Con la aprobación de este decreto evolucionamos hacia una Gerencia única de asistencia sanitaria que integra competencias y las funciones que venían desarrollando anteriormente estos otros tres órganos. Este es el modelo en el que estamos trabajando. Es un modelo que forma parte del programa de gobierno, que forma parte de los compromisos de investidura del presidente de la Junta de Castilla y León, en el que, como digo, ya habíamos dado algunos pasos, pero ahora consolidamos en las áreas de salud de Ávila, del Bierzo, de Palencia, de Segovia, de Soria y de Zamora. El modelo es el mismo para todas las áreas de salud. Ahora mismo damos este paso en estas seis áreas de salud. En las cinco restantes, dada la complejidad de la atención hospitalaria, daremos el paso en el futuro, en el sentido de la integración de las estructuras de gestión. Lo estamos haciendo ya en la integración clínica, en el trabajo del día a día de nuestros profesionales, pero lo daremos en el futuro. Y la razón fundamental es que la complejidad hospitalaria nos hace pensar que es prudente esperar a tomar esta decisión. Tengan ustedes en cuenta que hay áreas de salud, como por ejemplo la de Burgos, que tiene no solamente el Hospital Universitario de Burgos, sino el Hospital de Aranda y el de Miranda, y eso genera una complejidad que, como digo, hace recomendable ir tomando las decisiones progresivamente. Lo que justifica este paso y estos cambios organizativos, fundamentalmente, es que nuestro compromiso y el centro de nuestra atención deben ser los pacientes. Y es la organización sanitaria la que tiene que adaptarse a cada una de las necesidades de los pacientes, no el paciente a una estructura que sitúa dos niveles y en la que a veces se producen derivaciones entre uno y otro en las que queremos evitar soluciones de continuidad. Y, como les decía, esto lo estamos haciendo desde el punto de vista clínico, con la definición de procesos compartidos entre profesionales de primaria y de hospital, y ahora damos este paso desde la perspectiva de la gestión. También, y para finalizar, esto supone un desarrollo de un compromiso también global del programa de gobierno de Castilla y León y del discurso de investidura del presidente Herrera, un compromiso desde el punto de vista de racionalizar estructuras administrativas. Con esto, en las seis áreas de salud, reducimos en un 59% los cargos directivos equivalentes. Se trata de reducir, cuando es posible, estructuras administrativas para seguir potenciando el desarrollo de estructuras clínicas y el desarrollo y el incremento, en la medida de lo posible, de profesionales sanitarios y directamente dedicados a la asistencia sanitaria. Estos son los fundamentos. Ya habíamos, como les digo, dado pasos para la integración progresiva y con esto consolidamos una estructura de mejora de la sanidad pública de Castilla y León por la vía de la integración y por la vía de centrar lo fundamental de nuestra organización en los pacientes y no tanto en las estructuras y en los niveles asistenciales. Muy bien, muchas gracias, consejero. Efectivamente, compromiso claro de la Junta de Castilla y León con la sanidad y con la atención directa y orientada a las personas y a los ciudadanos, como lo son otros dos proyectos que precisamente se han presentado y aprobado esta mañana por el Consejo de Gobierno vinculados, en este caso, al empleo. Dos proyectos que refuerzan claramente el compromiso de la Junta de Castilla y León con lo que es una preocupación para todos, que es el empleo. Dimos los primeros pasos ya en este reforzamiento del sistema de empleo para apoyar, recordarán hace unos días, el impulso a la atención a aquellos jóvenes, a aquellas personas que quisieran emprender, creando esas oficinas de emprendimiento para aquellos que quieran trabajar por cuenta ajena y con un modelo ya de atención individualizada y personalizada. En este caso, estos dos proyectos, además de manifestar este impulso decidido, con el objetivo claro que tenemos en la legislatura, que es llegar a ese millón de personas ocupadas, nos ha permitido adaptar el funcionamiento de lo que es la atención a las personas que quieren trabajar por cuenta ajena. Personas que, a partir de este momento y con este nuevo impulso, podrán estar más cerca de la Administración, podremos acercarnos más a sus necesidades. Estamos hablando de un cambio de modelo, de una forma de abordar e impulsar el acceso al mercado laboral. Un modelo que evoluciona de lo que era un modelo más pasivo, quizá, hacia un modelo mucho más proactivo y más cercano, que realmente crece en esta proximidad al ciudadano. Un modelo más generalista, que realmente ofrecía a las oficinas de información y del funcionamiento del propio sistema de empleo, es decir, a un modelo absolutamente individualizado y que tiene en cuenta las necesidades de cada persona en cada momento. Y, sobre todo, de un modelo que quizá era más parcial a un modelo absolutamente integral, en el que se trabaja con las necesidades de cada persona. Se elaboran itinerarios personalizados, itinerarios de inserción, que desde la formación hasta la búsqueda del puesto de trabajo adaptado a las necesidades de cada persona y en cada momento diseña un paquete integral. Por lo tanto, un nuevo modelo para abordar e impulsar el acceso al mercado laboral de las personas por cuenta ajena en Castilla y León. Un cambio de modelo que se ha elaborado bajo tres premisas, el diálogo, el consenso y la participación social, como no podía ser de otro modo, pero que, además, responde a un trabajo continuo, tanto con los agentes del diálogo social como con las entidades del tercer sector. Estamos hablando de un cambio de modelo, como digo, hacia la atención individualizada, hacia la prestación de servicios integrales, desde la formación hasta la búsqueda de empleo, absolutamente proactivo y que esta mañana se ha puesto en marcha con la aprobación de dos expedientes en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, el decreto de organización y funcionamiento del servicio público de empleo de Castilla y León. Con este decreto se culmina un proceso de modernización, el proceso de modernización del ECIL, si bien estamos hablando, como todos saben, de un servicio que está inmerso en un proceso de modernización continua, pero que, en este momento, con la aprobación de este decreto, se da un paso determinante para implantar esta nueva forma de atender y de ayudar a las personas desempleadas a encontrar un puesto de trabajo, una forma más integrada y personalizada, en la que se plantean ya sesiones personalizadas de información, sesiones informativas, actuaciones concretas en el caso de personas vinculadas a empresas que hayan sufrido cierres y que estén en proceso de EREs, atención directa y vinculada a la localización de cada puesto de trabajo y que, lógicamente, se apoyará en todas las medidas que ya han venido adoptándose en esta modernización del sistema de búsqueda de empleo de Castilla y León, vinculadas a las cartas de servicios, a los protocolos de atención integrada y también al desarrollo de sistemas informáticos. Hoy, ya desde la página web y con las aplicaciones directas de los móviles, se puede registrar y se puede actualizar en la búsqueda de empleo el sello tradicional de la oficina de empleo directamente a través de la aplicación informática. Además de este decreto de organización del Servicio Público de Empleo, se ha aprobado el Plan de Inserción Sociolaboral 2016-2020, un plan y un proyecto que avanza en este mismo modelo de atención integrada, de atención individualizada, de atención personalizada, pero, en este caso, para apoyar la integración social y laboral de las personas más vulnerables. Un hito específico que demuestra, una vez más, la preocupación de la Junta de Castilla y León y la especificidad que requiere este tipo de colectivos. Estamos hablando de un plan que, en su periodo de duración, 2016-2020, contará con 370 millones de euros para poner en marcha las 130 actuaciones que lo contemplan y buscar y ayudar en el acceso al empleo y en la empleabilidad. Calculamos que en torno a 100.000 personas que lo puedan necesitar. Estamos hablando de personas con discapacidad, de personas en exclusión social o en riesgo de estarlo, como pueden ser personas drogodependientes, personas inmigrantes, personas que están percibiendo la renta garantizada de ciudadanía e, incluso, jóvenes que han sido atendidos en el sistema de servicios sociales, en el sistema de reforma o en el sistema de protección, en el sistema de servicios sociales. Un plan que se ha elaborado con carácter integral y que contempla, como decíamos, actuaciones personalizadas en función de las necesidades puntuales que cada una de estas personas pueda tener y adecuando la necesidad social a esa búsqueda de empleo. Permitirá, lógicamente, entender este beneficio social realmente no solo en la atención, no solo en la prevención, sino precisamente en la integración de estas personas en la sociedad con lo que es el principal elemento de integración, que es el empleo. Por lo tanto, cuatro ejes a lo largo de este plan para mejorar la empleabilidad de las personas más vulnerables, también con formación y condiciones para acceder al empleo, acceso directo al empleo y mantenimiento en el mercado laboral, desarrollo también de instrumentos para capacitar a los profesionales la aplicación de esta nueva forma de atención social y laboral integrada y coordinada, y un cuarto eje vinculado a la información y sensibilización sobre la inserción sociolaboral de las personas más vulnerables, buscando, en este caso, también la aceptación social en el empleo de este tipo de personas. Se trata de un plan que va a permitir evolucionar de actividades aisladas, al igual que hemos visto en la reforma del servicio público de empleo, evolucionar de actividades aisladas y desconectadas hacia un acompañamiento permanente de las personas, ese itinerario en el que se combinen las actuaciones que cada persona necesite en cada momento para que vayan progresando desde las habilidades previas y básicas hacia una formación más orientada al empleo, con acompañamiento en el primer momento, con individualización en un segundo momento, no solo, aunque también en el empleo protegido, sino fundamentalmente evolucionando hacia el empleo ordinario, orientando incluso el compromiso de las empresas ordinarias a las posibilidades que puedan tener estas personas de desarrollar un puesto de trabajo. Como ven, dos proyectos, como decía, que reflejan el claro y contundente compromiso con el empleo de la Junta de Castilla y León y con el que pretendemos seguir avanzando en ese camino ya iniciado en la recuperación, en la tasa de actividad. Estamos debajo de ese 14% de desempleo, es cierto, pero no nos podemos conformar, lo veíamos en las últimas semanas. Queremos ser más próximos, más cercanos y más proactivos con las personas que buscan un puesto de trabajo. Consideramos que estos dos decretos dan precisamente un paso decidido en este sentido. La Consejería de Educación ha presentado también varios expedientes para su aprobación en el Consejo de Gobierno. El primero de ellos se corresponde también con un compromiso de investidura del presidente de la Junta de Castilla y León y se trata de la formalización del convenio interadministrativo entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Red.es y la Consejería de Educación. En este caso, para extender el acceso a la banda ancha ultra rápida en los centros escolares de la comunidad. Estamos hablando de una inversión de 50 millones de euros. Estamos hablando de llegar con banda ancha a todos y cada uno de los centros educativos. Estamos hablando de beneficiar y llegar con esta tecnología, con estas posibilidades, a 1.410 sedes de educación, centros educativos, en la comunidad autónoma. Pero es que, además, estamos hablando de 851 municipios de menos de 5.000 habitantes que, gracias a este proyecto, contarán con red de banda ancha. Por lo tanto, un expediente en el que el trabajo conjunto de las administraciones públicas, en este caso del Ministerio de Educación y la Junta de Castilla y León, va a permitir que los centros de nuestra comunidad puedan digitalizar sus aulas y evolucionar hacia un modelo educativo mucho más moderno, mucho más proactivo y en el que los escolares puedan trabajar directamente con la información digital. Pero que, lógicamente, una vez llegada la banda ancha a estos municipios, se trabajará para que estas conexiones y estas posibilidades se extiendan al resto de los entornos y no solo al ámbito educativo. Ese es el objeto de trabajo. En este momento, el Consejo de Gobierno ha aprobado y autorizado la formalización de este convenio. Una vez formalizado el convenio, se procederá a la licitación para iniciar los trabajos. La previsión es que, en el plazo de un año, exista banda ancha ya en estos 1.410 puntos escolares educativos en nuestra comunidad autónoma. Asimismo, la Consejería de Educación ha presentado al Consejo de Gobierno para su aprobación una inversión de 586.385 euros para contratar la primera fase de las obras de ampliación de seis aulas de educación primaria y otros espacios en el Colegio Rural Agrupado de Castellano de Moriscos, en Salamanca. Igualmente, se han aprobado en el Consejo de Gobierno los decretos que establecen en Castilla y León los currículos correspondientes a los títulos de técnico deportivo y técnico deportivo superior en salvamento y socorrismo en la comunidad autónoma, lo que contribuye a ampliar la oferta de las enseñanzas deportivas en la comunidad. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha aprobado el gasto de dos expedientes de contratación por importe de 800.964 euros para la realización, por un lado, de obras de seguridad vial mediante la reordenación de una intersección en la antigua carretera nacional 120 a su paso por la localidad de San Andrés de Rabanedo y, por otro, para la renovación del firme en un tramo de 9,8 kilómetros en la carretera León 412 de Villaquejida de Cebrones del Río. Se ha aprobado también presentado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la prórroga del Seguro Colectivo de Accidentes para el personal del operativo contra incendios forestales. Estamos hablando de un periodo de 12 meses hasta el 31 de diciembre de 2017 de ampliación del contrato de este Seguro Colectivo de Accidentes por un importe de 425.278 euros. Y, finalmente, una subvención de 60.000 euros para mejorar la profesionalización e industrialización de la construcción a la Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente con el fin de facilitar el conocimiento de nuevas metodologías, instrumentos y procedimientos sobre una base tecnológica para la profesionalización e industrialización de la construcción mediante el marco de apoyo a la implantación de la tecnología BIM, un sistema de reproducción inteligente, en este caso, vinculada a la construcción y a la contratación pública. Estos son los temas que se han abordado en el Consejo de Gobierno de esta mañana. A partir de este momento, nos ponemos a su disposición para atender cualquier duda o cualquier cuestión que puedan necesitar. Sí, al consejero. Quería preguntarle si uno de los motivos de la reestructuración, sobre todo reforzar el área tecnológica, han sido los problemas derivados, por ejemplo, del uso de algunas herramientas informáticas o el caso, por ejemplo, de Ávila, de la pérdida de los expedientes. Si todo esto ha motivado que ustedes hayan decidido tomar algún tipo de decisión y si directamente está vinculado con estas decisiones. Bueno, en esta vida, como se sabe, todo se relaciona y, naturalmente, este es un proyecto global pero en el que hemos pretendido también reforzar, yo lo señalaba antes, especialmente las áreas de innovación, de investigación y también las de gestión de las infraestructuras y los sistemas de información. Esos son los principales elementos de mejora que incorporamos en el proyecto en lo que supone la reordenación de los servicios centrales de SACIL. Le señalaba antes que el ámbito de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y de Profesionales se mantiene con pequeños cambios e, insisto, lo que reforzamos son las áreas de innovación, de investigación y de infraestructuras y sistemas de información. No sé si, bueno, quizá no sea lo importante el ahorro económico de esta reestructuración pero no sé si se ha cuantificado más o menos si va a haber algún ahorro con esta reestructuración orgánica. Sí, algunos ahorros se producen porque, como les señalaba antes, en particular en los servicios centrales y recuerdan ustedes, en la pasada legislatura ya se produjo una reducción se suprimieron dos direcciones generales en la Consejería de Sanidad en este momento se mantienen las que ya tenemos y en el ámbito periférico en el ámbito territorial supone una supresión del 59% de los cargos directivos. en algunos casos supone ahorros porque esas plazas no estaban ocupadas en otros las ocupaban profesionales de la Gerencia Regional de Salud que trabajarán en otros puestos de trabajo y por lo tanto ahí el ahorro es menos menos valorable menos estimable. En estos últimos años hemos aprovechado los cambios que se producen de nuestros directivos para ir reduciendo ya esto es decir en muchas de estas seis áreas de salud concretamente en cinco de ellas ya solo existía una persona responsable de la atención primera y la hospitalaria bien es cierto que existían los dos puestos de trabajo ahora lo que hacemos es materializar esa integración no hemos cuantificado el ahorro sí que se produce ahorro una reducción de esas dimensiones sí que genera algunos ahorros que nos permitirán como decía también pues dedicar el esfuerzo que podamos y que debamos hacer a potenciar la asistencia sanitaria a ampliar el número de nuestros facultativos médicos de nuestros enfermeros etcétera ¿existe previsión de cuando se afrontará en los cinco restantes en los hospitales más grandes donde por lo que dices es más complejo no sé si depende de cómo funcionen los que se van a poner en marcha ahora o ya tienen decidido algún plazo porque ya estén trabajando en ello o bueno este es un proceso que no que no no tiene un momento lo tiene desde el punto de vista formal hoy aprobamos este decreto pero yo le decía que en estas seis áreas de salud ya veníamos trabajando y hay cinco de ellas en las que solo hay un gerente de asistencia ocupaba una de las dos plazas o de gerente del hospital o de la atención primaria y efectivamente como usted señala es la complejidad de la atención hospitalaria la que nos hace pensar que el desarrollo de este decreto que hoy aprobamos la creación de esas gerencias de asistencia sanitaria nos va a dar un poco de luz de los engranajes que tenemos que ir adaptando para después tomar la decisión no existe una fecha el decreto prevé que sea la junta de Castilla y León mediante decreto la que integre en el futuro esas cinco áreas de salud puede ser que lo hagamos progresivamente una después de otra y eso dependerá también como les decía del grado de integración que se produce desde la perspectiva clínica cuando las cosas están maduras desde el punto de vista clínico cuando nuestros médicos de familia y nuestros especialistas de hospital tienen ya diseñados procedimientos compartidos de atención cuando la enfermera el centro de salud y el enfermero del hospital trabajan conjuntamente ese es el momento de acompañarlo con medidas de gestión en este momento por ejemplo las obras hospitalarias condicionan también esta decisión por esa complejidad la situación de algunas áreas como le señalaba en Burgos con hospital en universitario en la capital de la provincia hospital en Aranda y hospital en Miranda todo eso hace que seamos un poco más prudentes pero el modelo es este para el conjunto de las áreas de salud consejero no sé si de la experiencia que usted ha comentado que llevan en esas cinco áreas de salud en las que ya se aplicaba este modelo nos puede poner algún caso práctico desde el punto de vista de los pacientes o de los profesionales en los que hayan notado esa mejoría de optar por esta organización sí hay muchos ejemplos hay muchos procesos asistenciales que parten de la consideración de que el centro de la organización sanitaria debe ser el paciente no la propia organización y que por lo tanto en algunas áreas de salud yo les puedo poner ejemplos de la atención al paciente con diabetes de la atención al paciente con insuficiencia cardíaca de la atención al paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica hay otros muchos procesos definidos en esa tarea nuestros médicos nuestros especialistas de primaria los médicos de familia los del hospital la enfermería de primaria y la del hospital se reúnen y establecen cómo debe actuarse ante cada una de esas circunstancias clínicas qué debe hacer el médico de familia o la enfermera del centro de salud ante una sospecha de POC de insuficiencia cardíaca o de diabetes qué actuaciones debe tener cada uno en qué momento debe consultarse con el endocrinólogo del hospital qué hace la enfermera en educación diabetológica respecto a ese paciente si debe ingresar qué información se le facilita etcétera en algunas áreas de salud se está ensayando la definición en este proceso de las citaciones compartidas en las condiciones tradicionales el médico de familia deriva al hospital el especialista del hospital atiende en primera instancia al paciente le pide algunas pruebas le vuelve a citar cuando tiene esas pruebas los resultados el paciente vuelve a a su domicilio e informa al médico de familia etcétera aquí se trata de tener esto definido esto también genera una reducción del número de consultas cuando ese proceso está definido el médico de familia no deriva al hospital pide determinadas pruebas cuando están realizadas el especialista de hospital atiende al paciente de manera que es un proceso integrado que se ha desarrollado en distintas especialidades en distintas áreas de salud para distintos procesos y que aporta mejoras en la atención y sobre todo lo que aporta es que pensemos más en el paciente y no tanto en los escalones asistenciales existen otras experiencias de gestión más limitadas no tiene sentido que todavía y así ocurre el hospital haga sus compras de material sanitario y la atención primaria a las suyas o que tengamos dos unidades de personal para hacer cosas parecidas una en el hospital y otra en la atención primaria de todo eso de todos esos procedimientos de gestión es lo que ahora acompañamos a los procesos clínicos de integración que ya se han producido en muchas áreas de salud y que han afectado ya a muchos pacientes y esto debe ser la regla general y por eso damos estos pasos Sí, sabemos como a veces son los profesionales salientarios con los cambios no sé si ustedes ya han hablado con los sindicatos de estas transformaciones que van a llevar a cabo y en este caso ¿qué les han dicho los representantes de los trabajadores? Bueno este no es una materia objeto de negociación sindical estrictamente porque es meramente organizativa pero sí nos hemos reunido con los sindicatos de los seis sindicatos representativos del sector sanitario en general comparten la idea nadie ha puesto ninguna ningún inconveniente a este tipo de iniciativas yo creo que es también una aspiración de los profesionales distintas sociedades científicas nos lo vienen planteando y tampoco se han planteado yo me he reunido con la mayor parte de los sindicatos y nos han planteado cuestiones concretas si algunas preguntas o incógnitas sobre el desarrollo de esta integración que habrá que seguir profundizando piensen ustedes que ahora lo que integramos es el órgano directivo de la gerencia tendremos que ir hablando de si necesitamos dos directores médicos uno en el hospital y otro en primaria o eso también deberemos seguir en un proceso de integración progresiva y ahí es donde pues se plantean algunas dudas partiendo de otra pregunta que nos hacen los sindicatos esto supone reducción de efectivos y la respuesta es no de efectivos asistenciales si puede suponer reducción de algunos puestos administrativos o de gestión pero este también es uno de los objetivos no es el principal el principal es mejorar la organización sanitaria pero en alguna medida sí que puede reducirse algunos puestos pues porque si pasamos de tres gerentes a uno esto es evidente ¿no? En la aplicación inmediata del decreto creo que se lo decía antes si no recuerdo mal pasamos de de disponer en estas seis áreas de salud de 34 gerentes a 11 quiero a porque le creo entender que no asistencial digamos no médicos ni enfermeras pero si administrativo de gestión no sé si administrativos o personal que trabajan no asistencialmente si no no, no esto afecta exclusivamente a los puestos de gerentes en el futuro lo desarrollaremos pero desde el punto de vista de la gestión de los recursos el personal administrativo los técnicos de gestión naturalmente seguirán trabajando de una manera integrada pero seguirán trabajando le preguntaba que si los van a reubicar no sé en qué cargo es de gestión o van a volver no sé si son profesionales sanitarios que volverán a su lugar por eso les decía yo que cuando me preguntaban por los ahorros a veces eran un poco engañosos si el gerente de atención primaria es médico y forma parte del sistema aunque suprimamos su puesto él tiene sus derechos naturalmente y tendrá que ocupar otro puesto entonces claro que se reubican hasta ahora en muchos de los casos alguno de estos puestos estaban vacantes porque ya hemos ido aprovechando distintos cambios para tener provisionalmente esta estructura ya un poco reducida en definitiva desde luego aquí nadie pierde derechos especialmente quienes ya forman parte del sistema y por lo tanto tendrán otras tareas acordes con su titulación con su responsabilidad consejero no sé si nos puede decir si es un sistema que se haya implantado en alguna otra comunidad autónoma si hay a lo mejor integra cosas que se están llevando a cabo en distintas comunidades si yo esta esta estrategia de trabajo de globalmente de dar mayor integración a la atención sanitaria en lo que afecta a la primaria y la hospitalaria en particular es una línea de trabajo que compartimos muchas comunidades autónomas en algunas de ellas se han formalizado ya a través de cambios organizativos y estructurales como el que hacemos hoy en Castilla y León las las fórmulas son similares no no siempre son coincidentes porque la situación de partida tampoco lo es pero la tendencia a a a a funcionar desde el punto de vista de la gestión con una sola responsabilidad de la atención primaria y la hospitalaria una tendencia bastante general en en el sistema nacional de salud español y en los servicios de salud autonómicos el sindicato del hospital clínico universitario de Valladolid ha dicho hoy que teme que vengan lluvias y que puedan pasar situaciones como que una bajante se ha debido de romper hace un par de semanas y dejó a Valladolid sin salas de hemodinámica durante varias horas con el consiguiente peligro para los pacientes yo no sé si si se van a hacer algunas obras rápidas en el sentido de evitar esas esas filtraciones o por dónde van a comenzar esas obras que anunciaba ayer dentro de 15 días bueno naturalmente nosotros hemos hemos revisado ese tipo de instalaciones en un hospital clínico y hay un hay tareas de mantenimiento preventivo y habitual de manera que yo confío en que no se produzcan este este tipo de circunstancias y respecto a la al reinicio de las obras del hospital clínico lo que yo señalaba ayer es que la suspensión que habíamos resuelto que tenía que ver fundamentalmente con la ocupación del área técnica del hospital las mejoras que eso supone recuerden ustedes que el hospital clínico tiene un área técnica muy importante donde hemos conseguido ya ubicar las nuevas urgencias algunos de los nuevos quirófanos la esterilización la anatomía patológica la rehabilitación y algunas otras cuestiones y que a partir de los próximos días retomaremos el proyecto de obras una vez que se ha producido buena parte de esos traslados pero que al mismo tiempo el programa de obras le tenemos que reformular con la empresa constructora y va a estar dependiente también del traslado definitivo de todo lo que tiene que estar en el área técnica la obra del hospital clínico tiene un tiene una dificultad una complejidad que deriva de tener que hacer una obra en un hospital que está funcionando a diferencia de otro del caso del río Ortega donde la construcción nueva permitía el ritmo que se considerara oportuno aquí tenemos que reubicar algunas unidades del edificio principal del hospital para poder hacer las obras en esas unidades y eso es lo que vamos ahora a reordenar en términos de programa de trabajo con la empresa constructora probablemente iniciemos esas obras con la demolición de un edificio de la central térmica para a su vez ahí construir un nuevo edificio de consultas y ir avanzando en el sentido que le señalaba generar nuevo espacio reubicar los actuales del edificio principal y actuar sobre el edificio principal Sí, sobre el decreto del ECIL no sé si nos puede detallar en qué se va a materializar no sé si va a haber más personal para atender de manera más personalizada porque digamos que la filosofía de la personalización ya viene de lejos de otras legislaturas entonces no sé en la práctica qué se va a hacer para que efectivamente se produzca esa atención personalizada que por lo que denuncian los sindicatos no se produce Sí, realmente de hecho deriva de un plan apoyado por los sindicatos un plan en el que como decía en este momento y con el decreto culmina todo el proceso y se posibilita que la reestructuración que se lleva a cabo en el servicio público de empleo y que viene reflejada en este decreto permita ese tipo de actuaciones de forma ya directa hasta este momento se ha venido actuando en los protocolos que hay que que tienen los profesionales que desarrollar para atender el servicio de este modo en esas cartas de servicio en la posibilidad de realizar las tramitaciones a través de la página web y en este momento se reordena y se reorganiza a través del decreto todo el servicio público de empleo para una vez que ya están los protocolos y la forma de trabajar establecidos poderlo abordar además hay trabajo en red por lo tanto lo que hay es una reordenación de los recursos una reordenación para evolucionar a este modelo de atención presencial lógicamente estamos además evitando las colas en la puerta de los servicios de empleo para actualizar la tarjeta del paro para realizar determinadas acciones por lo tanto hay modernización hay reordenación lo que está previsto en el decreto es precisamente todo lo que es la regulación normativa de este organismo de la Secretaría Técnica Administrativa la Secretaría Funcional y todo lo que es el ámbito periférico se publicará el decreto en el bocil como no puede como no puede ser retromovil la Secretaría Funcional de la Secretaría Gracias por ver el video.